hoy vamos a hablar de la new balance fresh foam hierro versión 5 lo primero que vemos de esta zapatilla es un tocho de media suela del fresh foam famoso ya de new balance de una sola pieza y que además si la giramos tenemos un compuesto de vibran mega grip ojo con esto vamos a dejar claro que el hecho de que tenga un vibran mega grip aquí no quiere decir que vaya a agarrar de la hostia porque todo depende del taqueado no solamente del compuesto si tenemos un compuesto vibran mega grip pero lo ponemos liso no va a agarrar nada y este taqueado tampoco es que sea muy prominente tiene muchos tacos porque si os fijáis fijaros la forma de la suela es que es casi un rectángulo si cogemos cualquier otra zapatilla vamos a ver como el puente por ejemplo del pie hace una forma mucho más estrecha en el centro esto es un bloque es correr sobre un colchón casi sin recortar este tipo de taco tampoco genera un agarre bestial en terrenos técnicos pero sí que el compuesto cubre digamos esas carencias en la forma y la profundidad del taco no tiene mal agarre pero tampoco es una locura vale a nivel de media suela como decíamos fresh foam es amortiguación pura es una zapatilla que pesa casi 360 gramos y casi todo viene aquí y es para soportar nuestro peso durante largas distancias la amortiguación ha sido muy buena muy adecuada pero y ahora vamos al siguiente punto el upper no sujeta suficiente el pie o al menos no han conseguido esa cohesión esa homogeneidad entre el upper y la suela que que provoca esto pues provoca que cuando vamos corriendo y por mucho que nos apretemos el pie con los cordones el pie va por un lado y la suela va por otro vale esto hace que nuestro pie notemos que va bailando y además al ser tan rectangular la suela tan bestia cuando nos metemos en un terreno que es un poco más técnico nos va a costar nos va a costar mucho porque es como que llevamos sobre colchón eso sobre un colchón pero que rectangular y que no cabe por decirlo así no tiene esa agilidad de zapatilla como puede tener otro modelo sin duda en la marca pues hay modelos más adaptados a terrenos técnicos pero esto que en teoría está pensado para un todoterreno y pesos medios altos largas distancias lo vamos a notar mucho a nivel de durabilidad pues han funcionado muy bien van muy bien protegidas por aquí delante como veis el apple o la rejilla no ha cascado a diferencia de lo que pensábamos no ha terminado de cascar después de esos 450 kilómetros hemos metido por todo tipo de terrenos y el desgaste de los tacos pues como veis tampoco ha sido excesivo sobre todo por la parte delantera y la trasera como digo no entendemos muy bien porque el puente lo hacen tan ancho para colocarle más tacos cuando al final como veis pues tampoco lo usamos casi no hay casi desgaste en el puente así que en definitiva 360 gramos casi con un drop de 8 milímetros un colchón gigante pero en nuestra opinión no han conseguido esa cohesión esa homogeneidad entre lo que es el upper donde va nuestro pie sujeto que se mueva de una forma ágil junto con la media suele de la suela que han puesto que es como si fuera por decirlo así correspondiente a otra talla o a otra zapatilla es como si tuviésemos el upper de una zapatilla y la suela de otra no 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 pegan no casan no han llegado a ese punto de homogeneidad y se nota se nota mucho cuando queremos darle un poco de caña en terrenos técnicos se nota mucho así que bueno pues esto tendrán que mejorarlo si quieren tener una zapatilla competitiva y esto ha sido todo aquí tenéis los datos y suscribiros para no perderos más reviews hasta luego